Atención, vamos ahora con información nacional y vamos a presentar un servicio T13. Por favor, tome nota, amigo televidente, es la historia de una mujer que necesita de nuestra ayuda. Hemos llegado al calle con la granja y a canales. En este lugar hemos conocido la familia de doña Vicenta García, que actualmente presenta problemas de salud, ya que recientemente ha sido diagnosticada con úlceras en uno de sus pies. Situación que está complicando ya que la misma está agrandando y está comiendo prácticamente su pie. Estamos con una de sus hijas, Alma Karina, y nos comenta detalles. ¿Hace cuánto su señora madre comenzó con esta situación? Hace siete meses, sí, y yo soy la que ha estado con ella. Desde que ella empezó con eso, yo he estado con ella, pero ahorita la he estado llevando con una doctora, y la doctora me dijo a mí que si yo confiaba en Dios, ella se iba a recuperar. Pero como los medicamentos cada vez que vamos, solo las inyecciones nos cuestan 125 cada una, y ella le recetó, son cinco, y ahorita el tratamiento que me le dejó hoy me costó 230, mala consulta. Pues yo quiero tocarle las puertas del corazón al pueblo, para que por medio de estas personas de buen corazón me puedan tender la mano, a ayudarme con ella, eso es lo que yo pido. Situación complicada, una úlcera diabética, como ella lo comenta, que se ha ido acrecentando, y de no detenerla podría llegar incluso a llevar a la apuntación de su extremidad anteo, la necesidad de la familia de poder descargar gastos médicos. Ya sabe, si usted quisiera poder a esa familia, puede comunicarse al número telefónico que hemos dejado en pantalla.